Perna dice que no se van a meter en la pelea del interbloque, pero que no les parece posible o consecuente, ni legalmente ni políticamente, de que vaya a haber alguna destitución o alguna alianza entre vallenuevistas, renovadores y sadistas para destituir a Chicho Tomasi de la presidencia. ¿Esto es cierto? ¿Es así? ¿Hay este movimiento para destituirlo a Tomasi? No, no es así. No hay absolutamente nada concreto, formal ni planteado, simplemente diría yo que es un radiopasillo, que suele haber mucho en la legislatura. Pero son comentarios, alguna expresión de alguno, de un momento de no que se encuentre satisfecho con alguna temática y bueno, alguno es abrupto, pero no pasa de eso. ¿Por qué? ¿Enojo? Porque no tienen internet y se les cayó, lo que pasa con los becarios. Bueno, puede haber algún tipo de situaciones que se imaginan que porque no haya internet de una manera constante es un tema que no pasa de destituir a un presidente. No podemos comparar la institucionalidad de un poder legislativo con tener o no tener internet. O sea, hay falencias en el sentido de cuestiones que nos faltan como legisladores, pero tiene que ver mucho con el recorte económico que la provincia está haciendo hoy con la Cámara. O sea, hoy se está recibiendo la mitad de lo que debería recibir. Entonces, no alcanza mucho más que para sueldos y servicios mínimos. O sea, a usted no le echa la culpa a un mal manejo administrativo, como mencionaron algunos, sino a esta relación que hay entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Totalmente. Yo la vengo planteando ya desde hace más de un año. O sea, esta discriminación, cuando me da gracia, por eso siempre planteo, cuando la provincia habla de discriminación con la Nación y es lo que hoy o hace un año, un año y medio, que está el interbloque, digamos, a cargo de la Administración de la Cámara, es lo que hace el Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo y con los intendentes. Entonces, digamos, de origen peronista. Y este tema tiene que ver también con, no tan solo discriminación, porque esto no está determinado a dedo. Acá, el Poder Ejecutivo tiene la obligación, por la ley de Administración Financiera, de enviar a la Cámara la duodécima parte de su presupuesto. Y no estamos hablando de este último mes, que está teóricamente en crisis. Y digo teóricamente porque, entre paréntesis, nunca tenemos información real del Poder Ejecutivo. Y qué casualidad que sí se cumple la parte que le corresponde al Poder Judicial, porque tiene la misma norma legal, y no se cumple así con el Poder Legislativo. Entonces, si eso no es falta de cumplimiento de funcionarios públicos, si no es discriminación, si no es falta de cumplimiento de la ley, ¿de qué estamos hablando? Justamente usted había, el otro día, otra de las diputadas había reclamado que un proyecto suyo, que era sobre el tema de pedidos de informes, no había vuelto al Senado, no estaba siendo tratado en el Senado. Claro, eso fue tratado, es un tema de una ley, que es la cual habíamos introducido una reforma, porque había una obligación de informar por parte del gobernador hacia abajo, y, digamos, por una cuestión formal no estaba determinada la sanción. ¿Qué pasa si yo no informo? Entonces, eso fue aprobado un proyecto, fue presentado por mí en el año 2006, fue aprobado por unanimidad, y esto es importante recalcarlo, porque cuando hablo de unanimidad lo incluyo a los legisladores del Frente Cívico, y en el reconocimiento de que esta ley debía estar completa con sanciones, obligaciones y sanción en caso de no cumplimiento. Bueno, duerme de hace un par de años en Senadores. ¿Y qué es lo que perciben ustedes justamente? ¿Por qué no se están dando respeto? Porque realmente se está gastando mal la plata, es decir, si hay crisis, utilizando prioridades que no son las coyectas, ¿se está derivando dinero hacia fondos desconocidos? ¿Y directamente no se puede explicar eso a través de los funcionarios? La verdad que tengo un poco de desconcierto en este momento, o en los últimos meses, porque hasta el año pasado es un superávit impresionante, se presupuestaba menos de lo que realmente haya pagado la provincia. El mismo subsecretario de Ingresos Públicos hace poco, porque lamentablemente estamos tomando información que da la prensa, o que los funcionarios responden ante la prensa. Ese es todo nuestro manejo de información. El subsecretario de Ingresos Públicos, el nuevo subsecretario, determinó que se recaudó más, que se percibe más también de coparticipación nacional. Si bien no en los porcentajes determinados, pero digamos un 4 o 5% menos. Pero en su comparativo con el año pasado están percibiendo más. Si hay recorte de gastos, y si, como dicen, que hay restricción en el gasto público, debería estar quedándome dinero para algunas cuestiones. A la vez esto es contradictorio con el tema de cuáles son las prioridades. Porque hace un par de meses el Ministro de Obras Públicas dijo, no, no se paralizan las obras. Incluso el estadio, que nosotros nos molestamos bastante, porque saben nuestro posicionamiento al respecto. Y resulta que ahora están los empleados siendo despedidos, tenemos movimientos de 140 empleados despedidos en Tino Gasta, aún cuando le acaban de solucionar el problema pagándole. Le digo algo más grave, porque esta mañana lo dijo la misma encargada, el MAMISAN está parado, el UNISAN. Y no se están haciendo estudios ni campañas por el tema del cáncer de mama, el cáncer de cuello y uterino. Totalmente. Digo, por ahí, cuando uno lee que la obra pública se continúa, ¿pero con qué gente? Claro, exacto. Por eso hablo del discurso, el discurso contradictorio. Porque digo, bueno, voy a seguir la obra de esa manera, mantengo el nivel de empleo. Pero estamos viendo que no les pagan a las empresas y por lo tanto no les pueden pagar a sus empleados contratados. Están despidiendo a los empleados contratados que tienen desde el mismo Ministerio de Obras y Servicios Públicos. Y esto no es porque, eso sí que no lo vemos por lo diario. Eso lo vemos personalmente, cotidianamente, en los vallos, en la gente que nos va a ver en la legislatura. Y por otro lado, no le damos prioridad y no hay fondos para terminar de fumigar y entonces estamos diciendo que no hay insumos y que se nos acabó desde el material descartable en las postas sanitarias y no hay leche para cubrir, cuestión que le corresponde a la provincia, el tema del plan Nacer para los chicos. Entonces, estamos entrando en una cuestión de desconcierto, como digo, ¿qué se está haciendo con lo que está ingresando? Si teóricamente está ingresando más que el año pasado. Esa es la situación de que el mismo sistema educativo, no hay aumento para los docentes, no hay aumento para nadie, a nosotros nos entregan menos, algo pasa. Y eso es lo que no podemos conseguir, que vaya el Ministro de Hacienda, que lo estamos, digamos, tramitando de buena forma, que el Ministro vaya a la Comisión de Hacienda a informarme estas cosas. Teóricamente tienen miedo que los tratemos mal. ¿Qué es tratar mal? No podemos preguntar lo que nos corresponde con nuestra función de representación a la de la ciudadanía. Nosotros queremos saber cómo están las cosas, y usted fíjese que en ese sentido nuestro bloque, ¿por qué votó en contra del PROSAP? Porque no tenemos información, y lo que dije en ese día, la información es la base de la decisión. Entonces, no nos pueden enviar proyectos y pedirnos cosas si no sabemos de qué se trata.